Con las consignas Ni Una Más y Justicia para Giovanna, integrantes de la comunidad trans, respaldados por familiares de la víctima, exigieron justicia por el asesinato de esta joven integrante de la comunidad trans, quien fue reportada como desaparecida el pasado 25 de noviembre en San Agustín Etla y cuyo cuerpo fue localizado el 1 de diciembre en Santiago Xuchilquitongo. Por favor, Ni Una Más, no solamente hablo por la comunidad LGBT, sino también por la comunidad hetero, hay muchas chicas también que están pasando por esto, hay muchas familias que han perdido a sus hijas, Ni Una Más, sea el género que sea, Ni Una Más, ¡Justicia para todas! ¡Justicia! Estamos exigiendo eso, que sea aclarado todo y que viene a mal las, él o los que pudieron intervenir en los actos de cada una de nuestras compañeras o sean castigados, sean castigados totalmente. A la Fiscalía totalmente le exigimos y le pedimos que esta parte de este crimen no quede totalmente impune, que abra totalmente las investigaciones, ellos tienen y la forma de hacerlo, sería muy prudente que ellos toquen y lleguen al fondo de esta situación que se llevó con las compañeras. El punto de reunión fue la fuente de las ocho regiones, ahí se dieron siete alrededor de 50 personas que llevaban pancartas, al frente de la fuente colocaron una fotografía de Giovanna y las cartulinas que llevaban. Luego de la conferencia de prensa, varios se sentaron y tomaron sus cartulinas, de ahí salieron en marcha hacia el Zócalo Capitalino. Los amigos de Giovanna y de Sherlyn mencionaron que van a pedir una audiencia con el Fiscal General Rubén Vasconcelos, a quien le presentarán un acta constitutiva con la firma de quienes participaron en esta marcha. Claro que sí, claro que sí la vamos a pedir, vamos a levantar este, de aquí de la marcha va a salir una acta constitutiva con firmas de cada una de nosotras para poderlo llevar este caso como comunidad, como amigos y vecinos de Giovanna y de Sherlyn. Además, dijeron que para los integrantes de la comunidad trans, familiares, amigos y vecinos de Giovanna y de Sherlyn, es una pérdida lamentable, sobre todo por la forma violenta en que les quitaron la vida. Incluso este crimen lo calificaron como de odio hacia ellas y hasta las mujeres en general, y piden que estos crímenes no se queden nada más en una carpeta de investigación. Para nosotras de la comunidad trans, la diversidad sexual, familiares, amigos, vecinos de nuestras compañeras Giovanna Angulo Ramos y Sherlyn, es para nosotras una devasta pérdida, este crimen de odio que fue hacia nuestras compañeras. No queremos que se quede en una carpeta nada más. Pedimos justicia y exigimos a la Fiscalía que aclarezcan los dos casos de nuestras hermanas. Por su parte, Jesús Joshua, integrante del colectivo vecinal Oaxaca, mencionó que estos no son casos aislados, ni los únicos que se han registrado en la entidad. Incluso dijo que una persona conocida como Chiquis se encuentra en calidad de desaparecida en Puerto Escondido. Es importante mencionar que estos no son casos aislados, ni son los únicos aquí en el estado de Oaxaca. Tenemos diversos casos que no se han tomado en cuenta y no se les ha dado seguimiento a partir de la carpeta de investigación. Tenemos la desaparición de nuestra compañera Chiquis en Puerto Escondido también, la muerte de Carol y otros casos más que se suman a esta lista. Ahora es muy importante visibilizar de nueva cuenta que la comunidad trans está siendo vulnerada. Esta pandemia ha demostrado las desigualdades sociales, políticas, económicas, físicas que tenemos ante la situación de vulnerabilidad. No se nos puede seguir asesinando a nosotras, las mujeres trans, ni a las personas trans. Giovanna se destacó en el ámbito social por su participación en certámenes de belleza, mientras que Charlene era dueña de una estética y fue asesinada al interior de su establecimiento en el barrio del Exmarquesado, en la ciudad de Oaxaca. Con información de Mario Romero para Tebus Televisión, Jorge Acevedo.